El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la campaña política que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, emprendió durante las elecciones del 2018 a su favor, no viola el Estado laico. Mi esposa me apoya en todo, desde luego tiene sus actividades, se dedica a la investigación, es escritora y sigue en esa labor, no es intromisión o violacional. Estado laico dijo López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Esta mañana El Sol de México publicó un reportaje en el que detalla cómo la también escritora se reunió con los obispos de cada entidad de la República, para limar las asperezas entre la Iglesia y el entonces candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia. López Obrador, también refirió que su participación como columnista invitada en el periódico religioso desde la fe y su asistencia a la inauguración del Centro Documental de la Iglesia Judía, son parte de la agenda personal de Gutiérrez Müller. Agregó que la académica ha investigado sobre todas las religiones y como tal, es respetuosa de cada una de ellas, sacó un artículo en una revista de la Iglesia Católica, pero también ayer o antier. Ese mismo día, fue a un acto donde se inició un centro documental de la Iglesia Judía, ella ha estudiado todas las religiones y es respetuosa del Estado laico. Nada más que no puedo hablar por ella, eso es un asunto que le corresponde, opinó, cabe mencionar, que la egresada de la esposa del presidente de la República, encabeza el Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México.